a esta, nuestra segunda jornada forestal de talleres y conferencias virtuales así. Pues recordando que el objetivo principal de estos eventos es impulsar el avance de la investigación, el desarrollo de la industria forestal y el manejo sostenible de los bosques, fortalecer la red de profesionales de la ingeniería forestal. Continuando con la ronda de conferencias que iniciamos hace ocho días, hoy nos acompaña el ingeniero Fernando García Rubio, ingeniero forestal, especialista en producción, transformación y comercialización de maderas tropicales, mágister en ingeniería ambiental y en ciencias de la tecnología industrial. Es investigador de Corpo Ica, que hoy conocemos como agrosavia, en cultivos permanentes y una experiencia de más de 15 años en esta entidad. Director de la Confederación Couchera Colombiana y la Corporación Centro de Investigación en Caucho Natural, CENICAucho. También es presidente de la Mesa Sectorial de Caucho Natural del CENI. La conferencia que hoy nos viene a impartir es Caucho Natural como negocio sostenible y pues esperamos que nos hable un poco del caucho, su rentabilidad, su comercialización y los beneficios ambientales que tiene este cultivo. Ingeniero, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Sí, señor. Gracias y un agradecimiento especial a la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales por permitirnos este espacio en una cadena que habitualmente, pues nosotros no aparece mucho en el radar de los ingenieros forestales y de verdad, pues espero que al final los asistentes puedan sentir una oportunidad realmente de participar de las diferentes actividades y diferentes procesos que hoy por hoy tiene la cadena de caucho natural de su industria. Yo voy a compartir aquí un momento la pantalla. Me comentan si la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, el tema que nos trae en este momento es realmente darles una aproximación muy general de lo que es la cadena de caucho natural y el negocio de caucho natural como modelo de negocio sostenible. Realmente, pues hoy todo el mundo habla ahora de sostenibilidad, todos queremos tener de alguna forma actividades que aporten a todo el desarrollo sostenible de las comunidades, de los territorios, de las profesiones. Y obviamente, como ingeniero forestales, yo siempre he sido un crítico de que tal vez nos dejamos desplazar por otras profesiones en una cadena que naturalmente debería ser nuestro nicho y es el caucho natural. Muy rápidamente, vamos a ver un contexto de lo que es el negocio del caucho como tal y es planeando el modelo de negocio que alguna vez iniciamos como ese ejercicio en la cadena, reconociendo los actores que hacen parte de este ejercicio. Allí efectivamente vamos a ver todo el potencial y las oportunidades de negocio y de desarrollo de actividades que tiene esta cadena. Y al final es como Colombia, la Colombia cauchera ha venido desarrollando una línea de trabajo y un camino que nos ha permitido comenzar a hacernos visibles no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Esta es nuestra cadena, en resumen, de la cadena de caucho. Caucho es un árbol de origen amazónico, pero que también lo encontramos en los bosques del Chocó y es proveniente de bosques, obviamente es una especie nativa que de alguna manera se desarrolló gracias a muchos proyectos de sustitución de cultivo, de fomento a la reforestación en las regiones y ahora vamos a indicar en cuáles son esas regiones en las que hoy por hoy tenemos las plantaciones de caucho. Y aquí podemos analizar que todo empieza desde las semillas, las plantaciones que se han desarrollado, todo el tema del aprovechamiento de esta materia prima, su transformación que puede ser agroindustrial a nivel de pequeños productores o puede ser un poco más tecnificada ya con agroindustrias un poco más grandes. Y al final, pues los usos que tiene el caucho natural que efectivamente ahora los visualizaremos y vamos a ver el potencial que hoy por hoy tiene Colombia en este contexto. Esta es un poco la cadena de caucho natural y su industria de manera muy resumida, muy gráfica. La cadena de caucho natural es una cadena que en el 2018-19, nosotros somos un país que relativamente en el contexto mundial de caucho, pues no éramos significativos. Seguimos siendo muy pequeñitos en el tema de realmente poderle aportar o competir con los países que realmente son fuertes en esto como Asia, África, Brasil, incluso teniéndolo muy cerca, tienen mucho más producción que nosotros. Entonces, lo que decidimos como Gremium fue involucrarnos en un proceso, en un programa que nos definiera en la situación como nosotros estamos, cuál era el modelo de negocio que pudiera tener. Y en eso, ProColombia tiene un programa que se llama 3E, Programa de Excelencia Exportadora, donde desarrollamos, junto con unos consultores internacionales de mucha experiencia en el tema de comercio, que es Rondenos y Cárdenas, Ceragujo y Barra, Atracom ProColombia, todo el tema de investigación de mercados, conocimiento, quiénes estamos en el país, cuál era el potencial nuestro, porque siempre la cadena o un poco la confederación estaba muy alrededor del productor, de la finca hacia adentro, pero no teníamos claro el contexto de quiénes eran los otros actores que pudiéramos tener y que nos pudieran fortalecer y consolidar como un trabajo. Y en ese ejercicio nos encontramos, y ya no es nada oculto, CAUCHO tiene más de 40.000 productos a nivel mundial, de las cuales de alguna forma usan una aplicación de CAUCHO, estas son apenas algunas, todos tal vez conocemos y referenciamos al CAUCHO con el tema llantero, que es el comodo y tipos en general, pero efectivamente hay demasiados usos que tiene el CAUCHO, no solamente para elaborar productos con primera elaboración, sino también el reciclaje y la recuperación que tiene este material en diferentes aspectos. Entonces lo vemos en repuestos autopartes, guantes para cirugía, guantes de aseo, las botas de diferentes tamaños, los globos de fiesta, los pisos, ahora vamos a hablar un poco de todo lo que se está haciendo en el tema de reciclaje, recuperación, preservativos, chupos, juguetes, las bandas elásticas que las utilizamos mucho, mangueras, bueno, un sinfín de productos que en la cotidianidad del ser humano pues tiene. Y en Colombia, ya más en el tema de productores, pues tenemos más de 10.000 pequeños productores, para nosotros 10.000 pequeños productores son los que tienen menos de 50 hectáreas. En una arquitectura social bien particular, que tenemos 64 asociaciones de productores municipales o heredales y 12 asociaciones de productores regionales, es muy difícil encontrar un CAUCHO que no esté adscrito a una asociación de productores en su región. Pero en ese conocimiento del modelo y en esa alternativa que nos estaban dando, que bueno, ¿cuál es el modelo de negocio que ustedes deberían tener? Lo primero que había que hacer era conocernos. Y conocíamos muy bien el tema de los productores, pero no conocíamos muy bien cuál era la oferta que había de agroindustria y de industria en el país. Y nos enfrentamos a esto casi en plena pandemia con la sorpresa que en el país encontramos más de 15 agroindustrias que de alguna manera hacían una transformación primaria de esta materia prima. Y la gran sorpresa de lo que hoy por hoy nos tiene en una posición bastante interesante con respecto a los otros países es que encontramos más de 1.500 pequeñas, medianas y grandes industrias que de alguna manera usan o aplican caucho natural en los productos terminados. Y que no solamente los producen, sino que también los exportan. Igualmente las plantas de centrifugado. Hemos un gremio que en el 2019 exportaba a 4 o 5 países, más o menos 2 y medio, 3 millones de dólares. En 2021 terminamos con más de 20 millones de dólares exportando a más de 17 países. Solamente hablando de la materia prima con valor agregado. Hoy que nos estamos encontrando con una industria súper diversa, cada vez que conocemos a los industriales nos damos cuenta. Las grandes exportaciones, todas las flores de Colombia que se van a más de 30 países, van con una banda elástica de caucho natural. Todo el banano que se va a diferentes continentes también se va con una banda. Somos fabricantes de muchos productos que en Latinoamérica solamente lo usan en Colombia. Entonces empezamos a conocernos un poco y a decir, oiga, tenemos algo que realmente nos diferencia y que nos podría llevar a salirnos de lo que los grandes hacen. Este es un poco lo que es el tiempo y lo que a veces limita la inversión de muchas personas en el tema de caucho. Y es que las plantaciones tienen un tiempo entre 8 y 10 años. En algunas regiones puede ser menos, en algunas puede ser más, en el tiempo de etapa improductiva. Esta es una especie que en su etapa improductiva pues tiene acceso al incentivo, al certificado de incentivo forestal o tiene acceso al certificado de bonos de carbono que vamos a ver ahora. Pero después de que empieza a producir, la etapa productiva pues dura entre 35 y 50 años produciendo. Y es de por sí, ya es un tema que te permite hablar de un cultivo sostenible. Son 40 o 50 años produciendo en temas de aprovechamiento, comercialización, agroindustria, transformación y te permite un poco jugar con diferentes alternativas comerciales. Y aquí fue donde iniciamos un poco el ejercicio de reconocer todas las alternativas del modelo de negocio. Entonces era un poco, hombre, cómo estamos con respecto a nuestra industria, con respecto a los competidores, con respecto a cuando encontrábamos, por ejemplo, el taponcito del gotero de esos medicamentos que uno toma y el taponcito. Nadie más en Latinoamérica lo fabrica es una empresa colombiana. Empezamos a ver también que la bandita que se va con las flores también se exporta para amarrar espárragos en Ecuador, en Perú. Empezamos a ver que había industrias, agroindustrias que definitivamente tenían unos nichos de mercado interesantes, pero también empezamos a identificar esas tendencias claves y esa fuerza que pudiéramos imprimirle a ese modelo. Y efectivamente la combinación de la historia de nuestros productores, productores que sustituyeron cultivos ilícitos, más de 2.500 hectáreas de sustitución de cultivos ilícitos, más de 5.000 hectáreas en acuerdos de conservación de bosque, productores que han involucrado en su mano de obra, en su mano de obra, en las plantaciones y en la agroindustria víctimas de conflicto, mares, cabezas de familia, que hoy por hoy son la frontera forestal del Piedemonte Amazónico, del departamento del Guaviare, Caquetá, Putumayo. Pues empezamos a contar esa historia y a imprimírsela a esa realmente fuerza del mercado y a identificar a qué mercados internacionales realmente le pudiera interesar, no solamente la calidad de nuestros productos, sino también la historia que queríamos contar de nuestros productores. Entonces, ese era un poco como el tema de, bueno, ¿cuál es el modelo que realmente vamos a consolidar? Ese es un poco ya el contexto y los ingredientes que veníamos trabajando y nos preguntábamos, bueno, ¿realmente es un negocio sostenible o solamente es sostenible las plantaciones? Más allá de eso, ¿qué estamos haciendo? Cuando uno habla de sostenibilidad hoy en negocios, realmente tiene que remitirse a diferentes diferentes temas, pero el tema más central y un poco lo que nos llevó a una estrategia de como un programa de proyectos, se denominó Uniendo Eslabones. Hoy es una plataforma interactiva que ustedes pueden ingresar si es www.uniendoleslabones.com. Yo lo llamo el centro comercial de caucho natural, hay tiendas de cauchos, toda la unión de la cadena, todos ofreciendo de una forma vacantes, estamos resaltando el valor de la mujer cauchera, estamos resaltando el valor de la industria, conozca nuestra industria, todas las actividades que hoy por hoy hace caucho a las vacantes, como les decía, tanto a nivel profesional, operario, todo el tiempo estamos de alguna forma informando a todos los componentes de la cadena y a los interesados en la inversión en el componente de la cadena a través de esta estrategia, pero la estrategia no se podía quedar allí, tal vez era empezar a decir, bueno, ya logramos encontrarnos, ya logramos reconocernos, ya sabemos cuál es el potencial, las fortalezas y debilidades de cada uno de los eslabones, como en el contexto internacional que hoy está diciéndome, oiga, ¿cuántos objetivos de desarrollo con su negocio le impacta? Y uno dice, bueno, vamos a empezar a mirar uno por uno si tenemos realmente cifras, no era, no, yo lo impacto a 8, a 10, a 2, a 15, pero simplemente porque pensábamos que era así, no, realmente le impactamos a 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible como cadena completa, y hoy, a través del programa Unión de Eslabones, pensamos, trabajamos y desarrollamos todas nuestras actividades como cadena. Cada vez que intervenimos cualquiera de los componentes de la cadena, sea la plantación, el productor, la agroindustria o la industrial, siempre estamos pensando en el impacto que genera en toda la cadena. Entonces, para hacer un negocio sostenible, realmente, lo que nos determina si es o no lo es, pues en el mercado internacional es realmente a cuánto estamos impactando. Y empezamos a trabajar, oiga, salud y bienestar. Claro, es que a través de las certificaciones ambientales internacionales a los que nos hemos involucrado, pues empezamos a tocar un tema de salud y bienestar en la población. Y de alguna manera, si la población vende mejor, tiene un negocio sostenible en el tiempo, tiene acompañamiento del gremio, la industria le dice, venga, yo a usted, si usted me hace lo que yo necesito, pues vamos a hacer un negocio a muy largo plazo. Eso te da tranquilidad, eso te da bienestar. Y hoy por hoy hemos capacitado a más de 2.426 personas, entre productores, entre rayadores, entre actores del sector, de los labores primarios, en temas de seguridad y salud de trabajo, para que cumplan con las normas básicas que nos puedan permitir que toda la cadena se certifique y presente esas certificaciones ambientales a nivel internacional. También hemos trabajado en el tema de educación de calidad y es que a través de nuestros aliados, como el SENA, hemos realizado más de, bueno, muchos cursos en el tema de más de capacitar de 400 pequeños productores, aprovechando un poco esa alianza con el SENA en temas de formación complementaria, en obtención de látex, en relación de inventarios, más de 100 estudiantes universitarios a través de nuestros convenios con la academia para que también los profesionales de ingeniería forestal, de temas de química, de transformación, de ingeniería agroindustrial, en cada uno de los eslabones hay profesionales que realmente deben empezar a conocer el ejercicio. Hoy vas a identificar un químico en elastómeros y es bastante complejo conseguirlo. Hoy vas a llamar a un ingeniero forestal con conocimiento en el manejo y aprovechamiento para entrar en el caucho y es bastante complejo porque uno va a las facultades de ingeniería forestal y eso es un llamado de atención y nuestros ingenieros forestales hoy por hoy nos dicen, no, es que en nuestra carrera no nos hablamos de caucho, nos hablamos muy poquito de caucho y aquí salen las oportunidades. Hay muchas plantaciones que hoy están entrando en su etapa productiva y requieren de la administración, del apoyo de un ingeniero forestal y realmente llegan allí agrónomos, biólogos y otras regiones y otras profesiones que sin desmeritar pues lo hacen bien, pero pues que estamos siendo desplazados en un espacio que es natural para el ingeniero forestal. Y obviamente también acceso a información técnica, hemos realizado documentos regionales, hemos vinculado realmente con todo el tema académico y el desarrollo de textos de buenas prácticas de manejo, de buenas prácticas de desarrollo, cómo realmente la agroindustria se comprometió también al acompañamiento de los productores en los temas. En igualdad de género pues ni se diga, hoy tenemos a todo nivel y hemos hecho un programa que se llamó La Mujer Cauchera y es el 42% de la participación de la mujer en toda la cadena de valor. Gerentes de industrias, directoras de industrias, dueñas de industrias, dueñas de plantaciones, rayadoras, operarias de plantas, en todo nivel encontramos realmente temas de la mujer cauchera y la participación de la mujer madre, cabeza de familia, en veredas muy apartadas que antes eran de pescadores, ahora son rayadoras de caucho que se vinculan y encuentran en el caucho una alternativa que les permite la flexibilidad en el horario para atender a sus hijos, a su familia y eso realmente ha sido valioso en el tema de la equidad de género. Ni se diga en el tema como les estaba contando ahora el crecimiento exponencial que tuvo la cadena en menos de tres años en temas de exportaciones, como les dije ahora, estamos hablando que pasamos de cuatro o cinco países a 15 países, creo que estamos en 17, solamente con el tema de agroindustria, cuando vamos al tema de industria esto se puede disparar, solamente una de las industrias nuestras que está trabajando con nosotros que es de Empertesco que exporta a más de 30 países, sin contarlos las exportaciones indirectas que tenemos con otras cadenas como les dije ahora, la de banano, la de flores y otros desarrollos de autopartes, tenemos empresas colombianas que están en cuatro o cinco países, entonces desarrollamos también a través de las agencias de cooperación internacional el primer portafolio industrial y el director industrial de Colombia. En caucho fuimos reconocidos como el sistema productivo que sostuvo la economía agropecuaria del país en el segundo semestre de 2020. Entonces ya empezamos a que el modelo de negocio que realmente nos propusimos que era diferenciarnos para poder realmente empezar a llegar a esos sitios donde antes era tal vez imposible soñar llegar, se empezó a hacer realidad. Y aquí realmente encontramos, cuando empezamos a conocer la industria, nos encontramos con una industria innovadora, una industria que a todo el tiempo está pensando en cómo no impactar su entorno natural, en cómo ayudar a los productores, pero que también un poco desconocía la historia de nuestros productores. De aquí a este lado voy a colocar aquí, porque esto es muy importante. Esto, por ejemplo, y todos decimos, no, el globo de fiesta que contamina, que es un mejor hecho que es lo más malo, miren, este balón que está aquí, estos juguetes para mascotas, son elaborados con residuos de globos. Estas bandas realmente funcionan muy bien y ayudan cada vez que esta empresa que está en Medellín, que es la que le entrega las bandas a las flores que se dan para el país, pues apoyan a 400 productores del departamento de Caquetá, las bandas para gimnasio de una empresa también colombiana que también apoya a los productores de Caquetá, un pegante, un colbón, como es colar desarrollado por los productores de Guaviare, pisos de reciclaje de llantas, de globos, de diferentes materiales que ya terminan siendo usados y pueden llegar a terminar como es esta, este adoquín en plaquetas para los establos o para los gimnasios. Estas bandas se pueden, se van para esta empresa realmente a consolidar temas de los, ni hablar de pegantes industriales, que es una marca también colombiana que desarrolló el primer pegante industrial para zapatos 100% caucho natural y así podría contarles de cada una de las industrias que hemos venido conociendo, todas las innovaciones y desarrollos que han venido teniendo a través del caucho natural. Cuando termina la vida útil de un producto, ese producto termina siendo la materia prima para otro producto que inicia y se conserva en el tiempo. Y en el tema de cómo recuperar territorios, cómo recuperar todo el tema de producción y consumo responsable, pues la cadena de caucho natural realmente tiene unos impactos significativos en temas de biodiversidad. Eso fue un estudio que realizó el Instituto Sinchin Caquetá, donde identificó más de 22 especies de aves que visitan las plantaciones de caucho, un sinnúmero de mamíferos, la microbiología del suelo, cómo se incrementa y obtuvimos el año pasado la primera certificación de un grupo de 85 pequeños productores bajo el estándar FSC. Era el primer grupo de ese tamaño de pequeños productores en el mundo certificados bajo este esquema. También la cadena de custodia de una agroindustria que, curiosamente, esta semana envió su primer contenedor a Europa, el primer contenedor del látex centrifugado, certificación FSC, casi que anticipándonos a todo este tema de las restricciones comerciales que Europa ya impuso para el 2024. Creo que ni porque estuviéramos pensando en que la cadena de caucho se venía preparando para este momento. Realmente estamos impactando territorios con programas que habían regiones que estaban poco dormidas, que habían perdido el interés en el caucho y a través de programas como este Caquetá Renace, fuimos todos los organismos gremiales con nuestros aliados a rodear los productores a encontrarle negocios. El Caquetá del año pasado sale un contenedor mensual para Estados Unidos, un mercado de un millón de toneladas. Pero ¿por qué ese contenedor es tan valioso en un mercado como Estados Unidos? Porque realmente estamos contando la historia detrás de ese contenedor. La historia es sustitución de cultivos, conservación de bosque amazónico, familias de pequeños productores, 470 familias de pequeños productores y todo el tema de tener una especie forestal que ayuda a proteger esos bosques amazónicos, a mejorar la calidad de vida de las comunidades en cada uno de los sitios. Y eso es un poco en todo el tema de producción y consumo responsable, pues todo lo que les contaba de Azocol Flores, todo el tema de realmente cambiar un poco la cultura del uso del globo. Ahora en globo vamos a desarrollar unos puntos de recolección para que la gente pueda hacer con tranquilidad sus fiestas, sus agasajos y llevar esos globos, esos residuos de globos y los residuos de globos de la industria en la fabricación para que eso nos pueda servir para elaborar otros productos. Las exportaciones pues obviamente se han disparado muchísimo, se siguen disparando en temas de querer tener un contenedor que realmente ayude a esos pequeños productores en el Bajo Cauquentoqueño, en el Catatumbo, en el Chocó, en Caquetá, en todas las zonas vulnerables que de alguna forma vinculan a poblaciones que obviamente están en etapas de recuperación, de tratar de volver a tomar, a retomar su vida, en temas de firmantes del acuerdo de paz, en temas de víctimas. Entonces allí juega un papel súper importante. Y pues todo lo que estamos desarrollando alrededor de lo que hemos denominado la extensión rural inteligente es el tema de realmente consolidar datos, levantar toda la información social y ambiental de los territorios y definitivamente trabajar muy de la mano para que contenga esa apropiación tecnológica. Los calificamos en cuanto a cuál es el desarrollo y la aplicación de las asistencias, cursos, todo lo que de alguna forma los rodeamos para poder trabajar de la mano como siempre les había indicado al principio, siempre conectados con la agroindustria o con la industria para poder atender las necesidades que de la cadena surgen. Esos negocios con valor agregado para poder no depender de esas fluctuaciones de los precios internacionales. Estos son un poco los alcances que hemos tenido a través del programa Oliendo Eslabones y todo lo que se llama Extensión Rural Inteligente en los 12 departamentos que hasta ahora intervenimos de los 18, hemos logrado más de 3.400 hectáreas bajo acuerdos de conservación. Todo el tema de cuántas familias hemos beneficiado en el ejercicio a la industria, también vinculándola de una vez con la industria. Es un poco como el ejercicio de toda la caracterización y todo el desarrollo que se hace alrededor de lo que venimos trabajando para impulsar desde los productores hasta la cadena final, pues el desarrollo. Decirle al industrial, se está apoyando el 28% de mujeres, se está apoyando comunidades indígenas, comunidades afro, ese producto viene solamente de madres, cabezas de familia. Entonces estamos desarrollando todo el tema. Y en ese orden de ideas, mire, la vinculación de firmantes del acuerdo de paz, familias descombatientes, familias de víctimas, porque realmente caucho natural es una especie o un sistema productivo que requiere muchísima mano de obra. Hace poco salía uno o un par de empresas saliendo a buscar vacantes de 50, 60 personas y a veces pues eso no es tan fácil en territorio donde competimos con minería, con explotación de hidrocarburos, con otras labores que realmente a veces la población prefiere más que volver al campo. Pero estos son trabajos que si se hacen bien pues duran en las plantaciones 35, 40 años como les habíamos indicado. Las capacitaciones que hemos hecho con el SENA a través de nuestro centro de investigación que es en Icaucho, donde el SENA también no tiene la fortaleza del conocimiento, pero a través de nuestro centro de investigación aplicamos las formaciones y el SENA las certificas. Esas son las alianzas que por hoy tenemos con diferentes actores. Lo que estamos desarrollando, hoy tenemos más de 20 mil hectáreas para equipar y aprovechar. Están listas para equipar y aprovechar, o sea que todavía realmente tenemos muchas oportunidades, pero estas 20 mil hectáreas listas para entrar a aprovechamiento, pues van a necesitar un gran número de personas que también nos ayuden a lograr aprovecharlas. Entonces allí hay un reto grande, no solamente a nivel de operarios, a nivel de profesionales, a nivel de técnicos. Cada vez es más grande el tema de necesidad. Estos son productores innovadores, haciendo cosas nuevas para poder mejorar su rentabilidad. Una productora que está en cimitarra y que realmente ha cambiado un poco el esquema solamente por buscar mejorar su producto, mejorar su calidad, incrementar su productividad y ha desarrollado una estrategia que es valiosa. Y esto no lo hemos logrado solos. Lo hemos logrado a través de grandes alianzas, las alianzas con la academia, las alianzas con agencias de cooperación internacional, las alianzas con comercializadores internacionales, que hoy por hoy ven al caucho colombiano como una alternativa interesante frente a la competencia de otros mercados, agrosavia, la universidad, la academia y obviamente también aliados importantes que es la agroindustria como un dinamizador y la industria realmente como un jalonador de todo este ejercicio. Este fue un recorrido muy rápido, un abrebocas para lo que es la cadena de caucho. Realmente ha sido un cambio significativo en los últimos tal vez tres años o cuatro años desde que empezamos a identificar ese modelo de negocio que realmente nos lleva por este camino que hemos identificado cada uno de los eslabones, que ese es el camino y es la invitación un poco para que se vinculen, la conozcan. Estamos abiertos a que también un poco aportemos desde los diferentes momentos o sitios donde se encuentren a este desarrollo. Sumado a esto, no les conté un poco el tema del desarrollo que hemos tenido en la certificación de bonos de carbono. Hemos certificado más de 30.000 hectáreas en bonos de carbono de cinco sombrillas que tenemos con un aliado que ha sido importante en el tema, pero no solamente quisimos que el productor recibiera los bonos de carbono, sino que también a través de ese ejercicio fortaleciéramos a las asociaciones de productores de donde pertenecen cada una de las plantaciones que han sido certificadas. Es un modelo que ha sido exitoso para el fortalecimiento de nuestra arquitectura social y que también le permite al productor recibir esos recursos. Ya llevamos cuatro años en este ejercicio. Este año estamos desarrollando el primer modelo para pequeños productores de caucho natural para ser certificados en bonos de carbono y con una comunidad indígena. Eso lo estamos haciendo en el departamento de Caquetá. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto a lo que estamos desarrollando. Entonces, bienvenidos para poder trabajar. Por aquí veo una manito. Francisco, ¿cómo estás? Cuéntame. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la presentación. Muy chévere, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Precisamente hoy estuve en un evento del IDEAM sobre la nueva legislación que se aprobó por la Unión Europea para la exportación de productos hacia allá y que no estén asociados a deforestación y degradación de los bosques. Ya ellos están trabajando con FEDE Palma y con otras cadenas productivas. En el tema de caucho, ¿cómo estamos frente a este tema de deforestación? Y lo que usted nos menciona, se está exportando ya a varios países y son muchos productos que se exportan. Entonces, ¿cómo se ha cumplido? ¿Cómo se está abordando esta temática? Sí, mira, nosotros el año pasado tuvimos la fortuna, a través de la Agencia de Cooperación Alemana y el programa Inca Global Más, de estar en Alemania y visitamos una comercializadora de caucho, la comercializadora de caucho más importante de Europa. Y no solamente nos hablaban de la legislación europea, sino que hay países como Alemania que también han desarrollado unas legislaciones de debida diligencia para productos y materias primas donde no estaba antes caucho y ahora ya quedó incluido. En esa oportunidad también tuvimos la gran bendición de tener al lado a representantes de Costa de Marfil, el tercer productor más grande de caucho en el mundo. Y cuando exponíamos un poco cómo ha sido el desarrollo de cada una de las regiones o de los países, pues curiosamente Colombia pareciera que durante muchos años viniera preparada para un momento como estos, en caucho. Y bueno, te decía que tal vez en el 2019 cuando exportábamos a tres, cuatro países y ahora a quince, uno de los atributos más importantes, obviamente es el social, porque obviamente sustituimos, el caucho se hizo por muchos programas de sustitución de cultivos, no sé si se acuerdan de planta y palante, de fomento en el tema de desarrollo de sistemas agroforestales, pero nunca se visualizó como una plantación que tuviera que tumbar bosque para poder establecer caucho. Ha sido una plantación o un sistema productivo que más bien ha recuperado muchos potreros abandonados, muchas zonas que ya habían sido tumbadas por los mismos cultivos de hitos y se han sido recuperadas con bosque a través del caucho. Y todos estos esquemas de certificación FDC, ya logramos la primera del año pasado, vienen en camino más grupos de pequeños productores certificándose FDC, pero encadenándolos con la industria, que hay industrias que quieren ser el primer zapato de FDC en Latinoamérica, la otra quiere ser la primera banda elástica de FDC en Latinoamérica. Muchos de la industria están volcándose a decir, hombre, yo uso una materia prima en la cual puedo demostrarle a través de un estándar, puede ser Goals, que es la certificación del látex orgánico, que también va a una línea muy particular de mercados, en temas de colchones, otros temas de espumados. Entonces creo que estas certificaciones también, Francisco, nos han permitido que, como sucedió esta semana, el primer contenedor que se va para Europa, para esa comercializadora europea, y ya casi que nos abre las puertas a que los demás productos vayan a llegar a esos mercados. Hoy por hoy Estados Unidos está discutiendo la misma ley, Canadá está discutiendo la misma ley, y a nosotros como caucho nos parece más una oportunidad realmente que un temor de poder desarrollar el tema. Esta semana, el lunes, también tuvimos una charla con una certificadora internacional que vino de Bolivia a Colombia, a explicarle a varias cadenas cuál era el tema de la legislación europea, y definitivamente cuando expusimos lo de caucho y lo que estamos trabajando, pues sin lugar a dudas, ya no es una restricción, como lo vemos, y también es una oportunidad, y oportunidad que trasciende a otras cadenas. Como te decía, flores que también le exigen muchísimo el tema de que todo lo que vaya sea biodegradable, reciclable, pues lo único que tenía como en interrogante era la bandita que iba amarrando la flor, y hoy por hoy nos dicen, oye, yo no sabía que esa bandita venía de plantaciones de cauchos de productores que están encaquetadas, que se han hecho todo el ejercicio, y eso es lo que realmente nos ha permitido estar muy atentos y realmente vamos a poder impulsar este desarrollo y entrar a estos mercados sin ningún problema. No sé si hay otra pregunta. Sí, señor Iván, cuéntame. Buenas noches. Fernando, pues me gustaría conocer y que nos contara a todos un poco si se ha logrado avanzar con temas del doble propósito de la plantación una vez que se cumple el ciclo como normal de la producción del látex en función de poder comercializar madera. No sé si se ha logrado avanzar con este tema en las plantaciones con mayor edad. Bueno, muy buena pregunta, Iván, porque en algún momento a través de una empresa que se llamó Econometría se hizo algunos estudios de las propiedades mecánicas y algunos atributos que tuviera madera de caucho en aras de poderla vincular dentro del mercado de maderas en el país. Han sido muy pocos los ensayos que se han realizado realmente. Lastimosamente, es un poco que yo conozco el mercado de madera y cuando uno llega con una madera nueva, de alguna manera tienden como a no dar el valor que realmente tiene. Si te hablara de propiedades mecánicas, son muy similares a las del cedro. El color en otras regiones, por ejemplo en Malasia, tienen una industria muy desarrollada en temas de vainistería. Hay muchas organizaciones que se usan de juntas, son en madera de caucho, pero en Colombia realmente, uno porque no se han aprovechado un gran número de plantaciones, tal vez las que se han aprovechado, algunos lo han usado más para leña, leña, carbón, otras cosas. Tal vez es un trabajo que sí está pendiente por desarrollar. Varias regiones ya tienen plantaciones que están en su etapa, como ya terminando su etapa productiva. Y efectivamente hay que hacer un trabajo juicioso y tal vez allí hay que aliarnos o un poco contar con el apoyo de FEDEMADERAS y vamos a mirar cuál sería la estrategia para que estas personas que usan esta madera que de ahora, que por ejemplo tenemos productores con FDC, pues también tendríamos una madera con cierta certificación. Este es un trabajo que hay que empezar a desarrollar. La verdad, se han hecho ensayos y evaluaciones de la madera. La madera de caucho realmente al final nunca se toca porque todo lo que se hace con el caucho es muy al borde, a milímetros, o sea, 6 o 8 milímetros. El resto de madera se queda allí. Pero sí es realmente un trabajo que hay que venir a empezar a posicionar porque seguramente en algún momento nos van a salir bastantes plantaciones a su etapa final. Ligia, por allí. Sí, buenas noches para todos, Fernando. Pues, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la pregunta está referida como a cuáles consideras que serían, digamos, los aportes que desde a toda esa, digamos, a todo ese panorama que nos has puesto, cuáles serían los aportes que se puede hacer desde la academia y del sector, ¿no? Un poco entendiendo que nosotros como asociación, pues, la intención es precisamente ayudar a, pues, aportar al fortalecimiento del sector y esa relación con la academia y, pues, con los profesionales es interesante. Entonces, si tú dijeras qué necesitamos desde la academia, cuáles serían los aportes y desde el sector para potenciar todo eso que nos has presentado. Sí, ya, buenísima la intervención. Como siempre, muy inquieta. La verdad, te digo que creo que en caucho hay muchos temas no resueltos. Y temas no resueltos es temas de aplicación tecnológica, de toma de datos de pronto en caucho. Hasta ahora vamos a comenzar un proyecto como gremio en todo el tema de uso de sensores remotos a través de herramientas de inteligencia artificial, el desarrollo de algunos, el mejoramiento de algunos procesos en temas de aprovechamiento y mejora la academia. Yo siempre digo, la oportunidad está en primera mano en las plantaciones para los ingenieros forestales, pero cuando uno va a la academia, y yo lo primero que hago cuando una academia quiere acercarse, nosotros tenemos convenio con la Universidad de Tolima, con la Universidad de la Amazonía, con la Universidad Javeriana. Y la Universidad Javeriana no dice, bueno, la Universidad Javeriana no tiene ingeniería forestal, pero tiene unos laboratorios de transformación de materiales y de procesos. Tiene también comunicadores sociales, tiene psicólogos, administradores, financieros. Hoy no tenemos, hay muchos temas sin resolver. El tema sin resolver es, ¿cómo hacemos para que el productor de caucho haga su análisis financiero del caucho? Y todos se quejan de que eso no es un buen negocio, pero en realidad cuando le aplicamos temas de análisis financiero, se da cuenta que es un muy buen negocio y muchos productores hoy son orgullosos del negocio que tienen. Entonces yo creo que la academia, la academia tiene un papel súper importante con los gremios, no solamente con caucho. Creo que hay muchas cosas que hoy por hoy nosotros, yo por ejemplo como gremio, busco en la academia. Y a veces es un poco como el, tal vez el administrador de empresas, no se quiere salir del confort, que es que yo quiero estar en la ciudad administrando, pero cuando hay una plantación, que es una empresa, un negocio mediano o grande, venga, yo necesito que usted me ayude a administrar ese tema, pues como que yo por qué hago en el campo, o bueno, o el ingeniero forestal cuando tiene que enfrentarse a un cultivo que realmente pues no ha estado dentro de su formación, también hay cierta como restricción a querer participar. Nuestra invitación con la academia es, hombre, ayúdenme a resolver muchas de las necesidades que tiene la industria, la agroindustria, los productores en el día a día. Y allí hemos encontrado cosas interesantes, tesis, pasantías, requerimientos de profesionales. Nosotros hacemos unas capacitaciones iniciales, unas formaciones para que el profesional que tal vez no sabe caucho, al menos tenga una noción, se vaya, trabaja y siempre está en contacto con nosotros. Entonces la academia realmente, como te digo, juega un papel importante, al menos en este gremio. Nosotros venimos haciendo más acercamientos, porque cada vez encontramos, como digo, en química, en agroquímica, en agroindustria, en el tema forestal, mira, la pregunta que le acabo de responder a Iván, y es el tema de, hombre, en madera, ¿qué hay que hacer? ¿Quién nos resuelve el tema de, tal vez con fe de madera será, pero dónde está la facultad de ingeniería forestal, que se va a meter de cabeza en el tema del caucho, y empezar a visualizar esa otra etapa, y del tema de, bueno, aprovechamiento de plantaciones, con estas dimensiones, con estas, ya hay estudios sobre la mecánica, y las propiedades del caucho. Pero creo que hay muchas cosas por resolver, y que la, la llamado, el llamado a poderlo resolver es con la cadena. Germán, cuéntame. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por la, la magnífica presentación que nos ha compartido, y en el mismo sentido, en la misma línea, de la, de la pregunta que hizo Ligia, va la mía, y es, bueno, precisamente, digamos, nuestra labor como asociación, es extender el puente, entre los gremios de industriales, y la, y la academia, para poder fortalecer, ese cortocircuito que hay allí, y precisamente, pues, quería, pues, comprometerlos, y si esa se pudiera ser la palabra, en, en hacer el listado, de esas cosas no resueltas, desde el gremio del caucho, con el fin de que, así, pueda, enlazar, digamos, con las, con la, con las universidades, pues, las posibilidades que puedan tener cada universidad, con el gremio cauchero, esa podría ser, digamos, como una intervención nuestra, para solventar, esas falencias que, pues, a hoy se tienen, en contraprestación, pues, no sé si el gremio, estaría dispuesto, digamos, a, hacer el puente con los industriales, para precisamente, realizar visitas técnicas, académicas, con el fin de mostrar, pues, el proceso, y sobre todo, el enfoque que tendría el gremio, sobre lo que haría falta por hacer, el levantamiento de información, y todo lo demás, con el fin de poder ir, encauzando, a, a los estudiantes de ingeniería, de las facultades, sobre eso, sobre lo que hace falta por hacer, entonces, pues, esa, digamos, que es como, como, como la apreciación, y, la pregunta, ahora sí, teniendo en cuenta, lo que usted nos comentó, de que hay, 20 mil hectáreas, listas, para, para que entren en producción, y no sé cuántas, que esa sería, digamos, como la, la perspectiva que el gremio podría darnos, eh, cuántas podrían estar entrando, en producción, en, en los próximos 5, 10 años, y cuál es el potencial, que, 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 que este país puede tener, en el crecimiento de plantación de caucho, ya pensando a mediano y largo plazo, cuántas serían esas hectáreas, y cuántos ingenieros forestales, no, no tanto la, el, el, el empleo, hacia, hacia el, el productor mismo, hacia, los operarios, sino, a ingenieros forestales, cuántos, se requerirían, para, para, copar, digamos, esa perspectiva de crecimiento. Gracias, Fernando, muy amable. Muchas gracias por la, por el comentario y las preguntas, porque realmente, son el día a día, nuestras preocupaciones. Yo, soy ingeniero forestal de profesión, y, siempre he sido, como digo, un crítico de que, uno, las facultades de ingeniería forestal, nunca han visto a caucho, como una oportunidad, laboral, tal vez, o una oportunidad, de poder desarrollar cosas. En algunos casos, puntuales, cuando uno va a, nosotros tenemos un programa, que se llama, la cátedra de la cauchera. La cátedra de la cauchera es, tal vez, un día o dos días, en las diferentes facultades, de ingeniería forestal, que hemos podido lograr, estar allí, y le contamos, a los, a los futuros ingenieros, qué es la cadena de caucho, y las oportunidades que tiene. Y la verdad, a uno se sorprende, que son muy pocos, los que realmente, terminan interesados, en, en vincularse, laboralmente al tema. Hoy tenemos, tal vez, 20 mil hectáreas, en producción, con las 20 mil que vienen, entonces, nos quedarían todavía, unas 30 mil, en camino, en los próximos años, en los próximos, tal vez, cinco años. Y el potencial de expansión, de caucho, en el país, supera el millón de hectáreas. hoy, a través de lo que ha hecho, la unidad de planificación, rural, a lo mejor, que es la UPRA, nos indica, que tal vez, un millón, cuatrocientas hectáreas, pueden ser aptas, en, sin restricciones menores, a caucho, o con restricciones menores, puede ser un poco más. Entonces, el potencial, es muy grande. Yo digo, es increíble, que un país, o una región, como Malasia, donde el caucho, es introducido, se haya potencia, en el mundo, y nosotros, con una especie, que es, endémica, acá, no seamos la potencia, del mundo, y todavía, desconfiemos un poco, de si realmente, es una especie, en la que deberíamos creer. Son cosas, que ocurren, en nuestro país, ocurren, por diferentes motivos, pero, que hoy, le estamos demostrando, tal vez, al gobierno, a diferentes instancias, que es increíble, que agencias, de cooperación internacional, crean más, en el caucho, en Colombia, que ni siquiera, las mismas entidades, gubernamentales, o la misma academia. Entonces, claro, yo, con gusto, tenemos el listado, de todo lo que, hoy por hoy, está por resolver, en diferentes aspectos, no solamente, en la parte forestal, en la parte de madera, sino, en todo el tema, de aprovechamiento, de plantaciones, en técnicas de aprovechamiento, en las certificaciones ambientales, que hoy se nos van a venir, en bloque, porque hoy, hoy, muchos industriales, que quieren apostar, a esos mercados internacionales, y que están un poco, contando nuestra historia, nosotros, en dos meses, vamos a hacer el lanzamiento, de la marca de caucho, 100% colombiano, y es para, seguir posicionando, los productos colombianos, de caucho, y eso seguramente, va a catapultar, todo el tema, hay industrias, hoy por hoy, llama la vicepresidenta, de Gullera, a decirme, yo quiero un contenedor, de caucho, de los productores, de la Amazonía, porque es que, yo quiero ayudar, a conservar la Amazonía, entonces, uno le dice, no, espérense, porque es que, no estamos con el volumen necesario, bueno, todo el mundo quiere, proteger la Amazonas, todo el mundo quiere, sostenible, todo el mundo quiere, tener el sello, los diferentes sellos, pero hay cosas, por resolver, de allí, el ingeniero forestal, hoy tenemos un déficit, de más de, mil rayadores, y si, y sin contar cuánto, a semana, por semana, nos dicen, yo necesito, un ingeniero forestal, para que, me administre la plantación, y empiezan a golpear puertas, en las universidades, y es curioso que, no, pero es que, yo no me voy por allá, no, pero es que, entonces, ahí empieza uno, qué es lo que está pasando, de alguna forma, por eso es que, nosotros como gremio, nos volcamos a las universidades, a mirar, de alguna forma, que es que, yo entiendo que, el ingeniero forestal, recién egresado, pues siente que no tiene, la fortaleza, pero pues, de alguna forma, tiene al gremio, para que sea, lo, se afiance, se forme, y bueno, de alguna forma, pueda tener esa capacitación, esa formación, y hacerle el llamado, a estas facultades, de que involucren, dentro de sus, pensul, el tema de caucho, yo creo que, ahí el espacio, está la oportunidad, va a seguir creciendo, y bueno, si no es para Colombia, también nos han llamado, para el ingeniero forestal, en otros países, y realmente, pues no ha sido, tan sencillo, conseguirlo. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pero precisamente, entonces, quedamos, en eso, porque esa es nuestra labor, ingeniero Fernando, claro que sí, y pues queremos, hacer, y tener el puente, entonces, con gusto, participamos, y ayudamos, en lo que, en lo que nos, claro que sí, con muchísimo gusto, y como digo, este primer acercamiento, con la asociación, pues no es, ni el primero, ni el último, quisiera, como gremio, bienvenidos, vamos a hacerte, esa, esa tarea, y seguramente, te vamos a hacer llegar, pues las diferentes oportunidades, que hoy vemos, desde el punto de vista, del ingeniero forestal, Francisco, cuéntame. Sí, ingeniero, muchas gracias, por todo lo que nos ha contado, esta es, como otra, otra posibilidad, digamos, laboral, muy grande, para los ingenieros, forestales, como otras, que han surgido, recientemente, que de pronto, no han sido tan, valoradas, por la academia, o no se les ha dado, como el impulso, que deberíamos darle, pero quisiera saber, un poco, en temas, ya de política, del Ministerio de Agricultura, qué tanto, se ha dado, como apoyo, a esta cadena, de caucho, sobre todo, en el tema, de certificado, en el sentido forestal, si ha tenido, pues, un impacto positivo, digamos, en la ampliación, de las plantaciones, qué tanto porcentaje, está, reconociendo, el incentivo, porque, pues, digamos, en el caso forestal, no está reconociendo, ni siquiera, el 50% de los costos, de establecimiento, de las plantaciones, en estos casos, entonces, quisiera que nos contar, un poco más, sobre este, sobre esta parte, digamos, de esos apoyos, de parte del gobierno, del estado, digamos, que tengan, diferentes programas. Correcto, mira, sí, nosotros, hubo una, gran acogida, del certificado, incentivo forestal, del 2010, tal vez, al 2013, ahí se establecieron, muchas de las grandes plantaciones, en la Orinoquía, y en otras regiones, a través del certificado, antiguo forestal, y algunas líneas, de crédito, que comenzaban, a dar años de gracia, más amplios, que uno, o dos años, después del certificado, antiguo forestal, se fue quedando, sin recursos, sin recursos, hasta el año pasado, realmente, volvimos a retomar, el tema, con Finagro, y volvió el gobierno, a destinarle, un buen, volumen de recursos, al certificado, antiguo forestal, yo les cuento, que, Caucho, tiene un precio diferencial, en la resolución, del certificado, antiguo forestal, obviamente, el costo, de establecimiento, de una hectárea de caucho, es un poco más alta, son más, pero, en la resolución, no solamente, se dice, el precio, por planta de caucho, por hectárea de caucho, sino que también, le da un plus, a aquellas regiones, que son, un poco, de sustitución, de cultivos, y listas, que se han declarado, como zonas, planta, o zonas, de desarrollo alternativo, que en general, son todas nuestras, zonas caucheras, entonces, hoy, sentimos, que de alguna manera, la persona, que va a desembar caucho, tiene, un apalancamiento, financiero, importante, en el certificado, antiguo forestal, pero también, tiene apalancamiento, si quisiera, en línea de crédito, que hemos desarrollado, en el gremio, con el banco agrario, que ya son, muy acordes, con la realidad, del cultivo, entonces, ya es una línea, de crédito, que está 20 años, con 8 años, de gracia, y que de alguna forma, puede estar, interactuando, con el certificado, antiguo forestal, para aportar, algunos recursos, que vayan, supliendo, este crédito, entonces, si el productor, no quiere irse, por esa línea, y quiere irse, por el desarrollo, de certificado, de bonos de carbono, pues desde el segundo año, ya puede, optar por el tema, de la certificación, de bonos de carbono, durante el desarrollo, que eso ya es una realidad, en Caucho, ya lo venimos trabajando, en muchas regiones, como les dije ahora, hay más de 30 mil hectáreas, ya certificadas, en bonos de carbono, más allá de eso, ha sido muy complejo, que los gobiernos, y hablo de los últimos tres, incluyendo, pues en este, no hemos podido tampoco, establecer, un primer acercamiento, más allá del CIF, pero, el Caucho, y los cultivos permanentes, no ofrecen, victorias tempranas, y eso de alguna forma, limita, que sea, atractivo, para, para el sector político, y gubernamental, obviamente ahora, que tal vez, uno empieza a mostrarle, cifras de que estamos, exportando a tantos países, generando tantas divisas, toda la protección, de la deforestación, pues en zonas, amazónicas, en las zonas de conflicto, que estamos vinculando, manos de obra laborales, de todo ese tema, de paz, eso, algo llama la atención, pero realmente, donde hemos encontrado, el apoyo, más importante, para una cadena, como Caucho, es en las agencias, de cooperación internacional, si estoy hablando, de USAID, estoy hablando, de GIZ, de la cooperación alemana, que por muchos años, han venido creyendo, en el caucho natural, tanto aportándole, a los productores, como a la agroindustria, a la industria, hoy precisamente, estábamos en el, lanzamiento, del nuevo programa, de USAID, donde realmente, Caucho, fue una de las cuatro, cadenas priorizadas, en el ejercicio, y uno dice, bueno, y por qué una, organización internacional, si prioriza a Caucho, y el gobierno nacional, sigue hablando, de otros temas, de muy corto plazo, por eso no entiende, que realmente, son las victorias, tempranas, que quieren obtener, en el ejercicio, pero pues, eso ha sido como un limitante, de lo que es Caucho, en el tema gubernamental, pero hoy, en el certificado, de la industria, forestal funciona, está el recurso, y de alguna manera, nosotros como confederación, también estamos un poco, incentivando, las nuevas siembras, y la ampliación, de áreas, que se van a requerir, en esta nueva, visualización, del cauchón, en el mercado internacional, Muchas gracias, No señor, con mucho gusto, no sé si hay otra pregunta, otro comentario, ¿Algo otra participación, de pronto, de los asistentes, que quieran decir algo, una observación, un comentario, aporte al final? Bien, entonces, No me queda, agradecerles, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, ojalá esto sea, la primera, de muchas encuentros, nos interesa, seguir muy cercanos, a la asociación, vamos a hacer la tarea, que el señor hermano, nos puso, entonces, seguramente, nos vamos a encontrar, Sí, pues nosotros, también le damos, las gracias, a ingeniero Fernando, por el tiempo, y la presentación, tan importante, que nos hizo, y esperamos, que este sea el inicio, pues de, de que podamos, empezar a trabajar, de la mano, para poder apoyarlos, a ustedes, y también, al gremio, como, el ingeniero forestal, estamos, iniciando, esta serie, de conversatorios, de charlas, este es el segundo, que tenemos, tenemos programados, unos conversatorios, ya hay, ocho programados, para los siguientes, la siguiente semana, y la idea, es que, vamos a abarcar, diferentes temáticas, relacionadas, con la, con el ejercicio, de la profesión, y aquí estamos viendo, temas, que están surgiendo, que de pronto, como decíamos, no han sido tan, no se han desahado, la relevancia, que deberían tener, con, tienen muchísimas oportunidades, digamos, laborales, y desarrollo, de ejercicio profesional, para muchas personas, entonces, seguramente, vamos a, a convocarlo nuevamente, a otra, a otra actividad, más adelante, que, que realicemos. Con muchísimo gusto, este gremio, ahora que está liderado, por la línea forestal, pues, con mayor gusto, y con mayor, razón, pues, comprometido, con la asociación, gracias a Eligia, la verdad que fue quien hizo, por allí el puente, y le agradezco un montón, es una compañera, de muchos años, y a quien aprecio mucho, como aprecio, con sus colegas, de verdad, eh, un abrazo a todos, y no, cuenten con este gremio, como la casa, y la oportunidad, de la ingeniería forestal, para realmente, eh, tener ese espacio, y todos los aportes, que yo sé que como profesionales, podemos dar, a una cadena como esta. Muchísimas gracias a todos, una buena noche. Le vamos a pedir un favorcito, sí, cuéntame. ¿Me importa de pronto la presentación? Claro que sí. Para más adelante, poderla poner en, página de la, de la, de la CIF. Claro que sí. De cada presentación, hacemos una nota corta, y tenemos, si es posible la presentación, para que la gente la pueda ver. ¿Verdad? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ligia, por ahí levantó la mano. Muchas gracias, señor Fernando. Ligia, por ahí levantó la mano. Ligia. Hola, una, una, una cuña rápida. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación, y pues la segunda invitación que nos queda es que se vincule así, porque no es, no es lo mismo desde allá afuera externo. Sería muy importante contar con tu participación en la asociación. Entonces, pues bienvenido, ahí en la página están, pues como las, como toda la, la información de la asociación, y pues bienvenido, y cuando quieras, pues también está su casa, y aquí con los brazos abiertos. Perfecto, me comprometo a ser parte de la asociación entonces. Claro que sí. Uy, muy bienvenido, muy bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Es una tarea que tenía pendiente, pero, pero la vamos a, lo voy a hacer. Ahí nos ligamos. Muchas gracias, ingeniero, muy interesante todo. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero, muy interesante. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches.